Qué lindo pueblo Me contaba la otra vez Sí, somos 12 12, 12 hermanos Impresionante En el 78 se casó mi hermanita La más chica Y me invitó al casamiento Y no me fui más Porque quedaron los viejos solos ¿Sus padres? Mis padres Acá Acá Así que en el 78 estuve acá 10 minutos 5 minutos, ¿no? Sí, sí Y después ya listo Cada cual a su casa Juan Usaban muchos techos de paja Pero mucha gente venía Nada más que a ver pasarla aquí Era como un corazón ¿Qué era? La tienda Sí Almati Ajá, acá son artesanos también, ¿eh? Pero era un divertimento Para nosotros venir A veces a venir corriendo A mirar el tren ¿Por dónde es, Juan? Acá Permiso Ah, qué lindo Y cuando nosotros Ya lo escuchaban Que ya venía de lejos Claro Lo que más me ha impresionado Siempre de estos carros Hay que hacer la redonda de madera Y que dure Y nosotros veníamos corriendo Cuando llegamos Ya se iba el tren Y teníamos que mirarlo Acá, porque la máquina De esa época De esa época De esas máquinas a vapor Debe haber sido una cosa hermosa Sí, sí Bueno, lo único Es que no conocí Yo a mis hermanos Porque he salido del servicio militar Que lo hizo en Montecasero Y yo tenía cuatro años No lo conocí ¿Cómo se llaman ustedes, señor? Carlos Carlos ¿Esto es para nosotros? Cuando yo vaya No Y usted me decía Que su papá Trabajó muchos años En el ferrocarril 23 años Trabajó en el ferrocarril Acá En este lugar ¿Todo para mí? ¿Cuándo lo vayas ¿A qué patina? Kazajistán Kazajistán Ahí vamos a carnear Un cordero ¿Hace cuántos años Que no No veo 52 Impresionante ¿Y le gustaría Reencontrarse con ella En algún momento? Sí, ¿cómo? ¿Por qué no? Que le cuente Todo lo que pasó En esos 52 años, ¿no? Como los perritos, ¿no? Le gusta que lo acaricie O2B En el Citroën Acabamos de ser testigos De un atardecer Impresionante A todas las personas Que conocí acá En este lugar Y bueno Ojalá, Juan Ojalá que algo cambie Y algún día Usted O sus hermanos O los Los sobrinos Los sobrinos Puedan volver a escuchar Ese sonido Del tren Magnífico Del tren Y esta estación Que bueno, Vicky La verdad que quería agradecerle Por su servicio Por su atención A toda su familia A Hugo A Gastón A usted Acá estaremos siempre Día que llegamos Bueno No va más Pero un día Estaremos acá Bueno, yo voy a volver No sé cuándo Pero algún día Voy a volver Bueno gente Estamos llegando Por ahora De sorpresa ¿A dónde? Hasta que Julián No me dé el permiso Para mencionar el lugar Va a estar en secreto Mirá que paisaje Che Que locura Ultra secreto Don Santa Cruz Que viajecito Los ojos colorados Y con los ojos colorados No, 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 no 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 ¿Qué es así? ¿Qué es así? Tengo gaseosa Aguas agonizadas Yo A ver Si es así Por favor Bueno, acá tenemos Unas boyas No sé qué son Gente Vamos para allá A ver qué se ve Donde anteriormente Hace unos Hasta hace unos 40 años atrás Circulaba el tren Un ancla Espectacular Qué lindo pueblo Bueno y así se ve Ahora En estos tiempos Esta bellísima edificación Quisiera volver El tiempo atrás Me imagino El movimiento De la gente Acá Trenes que van y vienen Y llegan Que recorren Toda la Argentina Ahora las vías Quedaron tapadas Allá por ahí Si No se ve más nada Algunas partecitas Nada más Observen las columnas ¿No? Las columnas El trabajo Todo estilo campo Pero lindo Ya tenemos Nuestra señora de Luján Concedemos Feliz viaje ACF No sé qué es Asociación Ferrocarril AF de Ferrocarril Voy a sacar Conclusiones tantas Porque No sé qué significa Pero lo que quería Transmitirles Es Es esto ¿No? Hablando acá Con la gente local Realmente Todos lamentan La falta de los trenes La desaparición De las vías El robo De las vías Más adelante El desarme Digamos Que quedaron Incomunicados Desde la ruta principal Que no me acuerdo Qué ruta es Después Lo voy a chequear Queda Seis kilómetros Adentro O sea que Para llegar hasta acá Necesitas Hacer seis kilómetros Por una ruta interna Entonces Este pueblo Sin trenes Quedó Parcialmente Aislado De De la circulación De personas Que Que pasarían por acá Por alguna Otra razón ¿No? Muy buenos días Gente A que no saben Dónde estamos Estamos en La provincia De Entre Ríos Una provincia Maravillosa Con un montón De localidades Que cada una Tiene su particularidad Pero hay Una sola cosa Que yo he notado Que une a todos Los pueblos De Entre Ríos Seguramente En otras partes De nuestro país Pasa exactamente lo mismo Pero hoy estamos En Entre Ríos Y bueno Fue una de las cosas Que me llamó la atención ¿No? Es la ausencia De los trenes O sea Las estaciones Siguen intactas Y podrían ser Totalmente rehabilitadas Aún más interesante Sería rehabilitar Las existentes Porque sería Como una reliquia histórica Que atraería Muchísimo el turismo Que es lo que me parece Menos yo Como un extranjero Y un turista En este caso La verdad Que fue lo primero Que me llamó la atención Fueron las estaciones De tren Antiguas Ya tienen alrededor De unos 70 80 100 años Algunas Supongo yo No sé La verdad Que todavía No me puse A investigar bien Cuanto tiempo Tiene la estación De desahuces de Luna Acá en Entre Ríos Y del conscripto Bernardi Que es otra localidad La que conocimos Trabajando Siempre Casualmente Con nuestro trabajo Nuestra industria Que es la fusión De la fibra óptica Nos brinda Esta posibilidad De conocer lugares También a la vez Hoy es el último día Así que bueno Decidí recorrer un poco Seguramente Todo lo que es Tipo un semáforo mecánico Que ahora Vive en cotorras Arriba Bueno Nada gente La verdad Que lo que quería Transmitirles Es eso La preocupación La verdad Y la angustia Que me abunda Cuando veo Esto que podría Estar funcionando Ya me imagino El tren Viniendo Por aquellas vías Que ya están Que ya están Todo bajo tierra Bajo el pasto Acá Pasan por acá Imagínense Que antes Pasaba la estación De tren Por acá Por este lugar Muy bonita Muy bonita la estación Ahí tenemos Un tanque De agua Que abastece el pueblo De agua dulce ¿No es cierto? Y así es como Está la cosa Gente Bueno Nos vamos a dirigir A Conscripto Bernardi Para saludar a unos amigos Que hoy nos invitaron A comer un asado Ringo Vamos a la casa del Ringo Vamos a revisar Unas conexiones Que hemos hecho en la semana Y de ahí Nos vamos a ir A la casa del Ringo Vaya en la fibra óptica Puteaste ¿no? Acá como loco Dicí esto loco Yo lo estoy cocinando Y no viene nunca Me hicieron secar la carne No pasa nada Igual se va a comer Tiene una pinta Mirá El asadito de Silvio Impresionante Vamos a una buena toma Acá de toda esta carne Todo esto Esa comida light ¿Qué va acá? ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que suceder? Es la primera renegada De toda la red Justo en la puerta De la casa del Ringo ¿Cómo es el Ringo eso? ¿Es la primera renegada o no? ¿Qué pasa? ¿No llega la señal? ¿El as? ¿El as de luz? Megatube Está generando diferencia En el pueblo Entero Gente ¿Qué va a hacer? Afeitate Megatube Se me quedó sin batería la máquina No, no Por eso ¿Puedo entrar al Ringo? Sí, sí Se cansa Mirá vos, Carlos Muchas gracias Bueno gente Así nos reciben en Bernardi Ya está Nos pusimos a trabajar acá Y acá cayó Carlos Con la semejante bandeja De picada Espero que cuando Cuando hagamos fibra En la estonina Nos reciban algo así Con algo así ¿No? ¿Qué decís vos? Yo creo que sí También la gente De la estonina también Sí, sí La gente de la estonina también Sí Tenemos gente buena En la costa Nosotros Dale Bueno gente Como habrán visto Acá Impresionante Bueno Julián Vos ya comiste ¿No? Una aceituna ¿Ya comiste? Si no se te caiga Porque están los perros Ahora están a la expectativa Y empecé a correr Miren lo que se Por favor Todo casero ¿No? Carlos Todo de campo ¿Los gurises? Sí, sí Bueno gente Mientras que yo estaba Haciendo transferencias En la camioneta Acá me dejaron Un pedazo de galleta Nada más Porque Esto Mirá como mastican Los dos sinvergüenza No me dejaron nada Impresionante Tardé 5 minutos Loco Impresionante Se comieron toda la picada Increíble A esta gente No se le puede confiar Ni un plato de picada Este sobre todo Este masticó Como loco Mirá como mastica Yo estoy laburando ¿Vos qué estás haciendo? Sí, sí Veo como estás laburando Las mandíbulas Están laburando Laburando Bueno gente Estamos en Conscripto Bernardi Un perro casi Se come a este hombre Este hombre acaba de salvar Su vida De Simón Sí, es un ladrador Este, no es un ladrador Ladrador Simón Está cayendo el sol En Conscripto Bernardi Acá en Entre Ríos Bueno Felicitaciones para Sonitele El primer botellón El primer botellón En Entre Ríos En Conscripto Bernardi Nada más y nada menos Que en ese hermoso pueblo Acá está Ringo Con las herramientas Bajo la lluvia Colocándolo Julián Sosteniendo La luz Mirá Vos tirás tres cubiertas Y afectan el ambiente Vos haces esto Y queda hermoso Felicitaciones La verdad Así es como se vive Acá en la localidad En donde Ese lechero Antiguo Qué increíble Las ruedas de madera Claro Sí, por allá había visto Los otros Qué vida jefe Acá Qué linda vida Que tiene acá 100 años No, fácil Impresionante Y aparte Lo más lindo que tiene Que tiene su hijo Enfrente Sí, cierto Vos Qué hiciste hoy Julián Tuviste el reflector Toda la tarde Sí Hasta que subimos Todo el sol Iluminando Iluminando Conscripto Bernardi Con doble sentido Armando el botellón Pero la verdad Que no soy huevo Iluminando Qué bonito Con los detalles De construcción De un carro Antiguo Cuatro ruedas Este dobla Pedale Oh, el sistema Impresionante Las ruedas Lo que más me impresionan Siempre de estos carros Hay que hacer La redonda de madera Y que dure El otro Ajá Mientras que no me agarre Simón ahí No me come una pata Con la fibra óptica Toda esta localidad Bueno En Megatube También está presente Como de costumbre En estos videos Aunque no lo vean Aunque no lo vean No lo crean Está presente En el backstage Vamos La verdad que no estoy pensando En la comida Pero es una Una situación ya Fisiológica Más que un deseo Esto es vaco Siempre compras vaco ¿No, Julián? Para trabajar Todo vaco Todo vaco Para no tener ningún problema Igual esto Lo traje de Alemania Impresionante No, Julián No, Julián No, Julián Jajaja 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 Anda sabe todas las cosas que le pasan por la cabeza a este muchacho en este momento La lluvia O llovizno Y la noche No son capaces de detener estos hombres valientes Que están subidos en alturas Y los reflectarios Los que sostienen un reflector Miren como llueve gente Todo el día así Y acá tenemos a Ringo Arriesgando con su vida Bueno gente Les quiero contar algo Allá adelante Allá Bueno ahora no se ve Va el San Cayetano Y ahí atrás Está el Ringo Caminando con la escalera Es un explotador El que va adelante Es un explotador Miren si son Son las 3 de la mañana Las 3 de la mañana casi Y arrancamos hoy a las 7 de la mañana Acá está el Ringo Y ya no puede ni caminar pobre Le duele hasta la cintura todo Y allá va el Y allá va el Ringo Y allá va el Y allá va el Explotador Allá A ver si lo podemos ver Allá viene caminando Allá Allá Bueno ahí hay una ramita que tiene ahí Con un coso Y la Ocaricia 2x3 De San Cayetano Y se copió de él ¿Cómo anda usted? Acá estamos A usted le dicen San Cayetano, ¿no? Ah, no sabía Me estoy enterando Conscripto Bernardi La Armada Argentina En el 50 aniversario De fallecimiento Conscripto Bernardi Clase 1906 Anacleto Bernardi 25 de octubre 1977 Megatube presente En Conscripto Bernardi Miren que linda palmera, gente Miren que buena gente Debajo de palmera hay Don Julián ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó recién? Nada ¿Todo bien? ¿Nada grabé? ¿Un gatito que te hizo pipí? ¿En la alfombra de la camioneta? Ajá Ustedes lo van a ver a Julián en realidad Porque cuando yo trabajo Él no me graba Por eso No es por otra cosa Sí, ayer En la casa de empanadas Pidiendo empanadas Claro, ya les dije estos momentos, ¿viste? Cuando Se trata de De las cargadas De los morfios Qué linda palmera esta, eh Y ahora se puso re lindo el día, la verdad Ojalá que siga así hasta las 12 de la noche, por lo menos Necesitamos Estación de vida Se ven algunas estrellas en el cielo Increíble imagen Vamos a sacar una foto inolvidable Y acá la tenemos a Julián Santa Cruz Nuevamente Demostrando sus habilidades Únicas, adquiridas con el tiempo De una persona muy responsable Y capaz ¿Ah, sí? En Anacleto Anacleto Bernardi Anacleto Bernardi De acuerdo a la luz Así que bueno En esa tarea la vamos a estar acompañando Desde acá abajo Con algunas sugerencias Consejos Y algo de filmación Allá está el gato Que nos me dio la camioneta Adentro Se metió adentro Estamos ventilando todo el día Y no lo podemos ventilar Impresionante Ahora el resto de los días Nos toca Convivir con Con el lapiz de gato Cosa que Cosa que ninguno De los dos queríamos Pero bueno Lamentablemente sucedió Así que bueno Muchachos ¿Qué pasa? Así es la vida De los fibro tiradores Mirá que es el tercer video Que ya te grabo ¿Comiendo? Sí Comiendo nada más Porque otros videos no te grabé Siempre comiendo Loco ¿Un heladito puede ser? ¿De agua? No dije que El heladito de agua Te comiste un pollo entero Y ahora me está filmando Te comiste todo el pollo Y ahora un heladito de agua Sírvale un vaso de agua y ya está Victoria ¿Para qué? ¿Para qué heladito de agua? Mañana vas a salir a correr A las 6 de la mañana Bueno gente Estamos acá en conscripto Bernardi Son las 2 de la mañana Ya estamos tratando de encontrar un pelo que está fallando Si Julián se mandó un moco Eso el pelo Ahí está Sí seguramente O Ringo fue que dobló de más la fibra allá arriba Bueno Silvio está acá pero no tiene nada que ver Él no rompió nada ¿Cómo puede pasar? Y yo menos Claro Yo nada que ver Yo alumbro nada más Así que bueno muchachos Yo sé que nos están envidiando pero bueno No creo La verdad que no creo Es así Lo dije El que labura goza ¿no? Ringo Esa es grande Creo que la gente ya está durmiendo Venía a romper la bola acá con la cara Una por 8 que una por 16 Que son las 3 de la mañana loco Déjense de joder Vos tocando bocina Terrible Te metiste en la zanja Tocaste la bocina Yo no sé No sé qué le pasa a esta gente Tiene actitudes bastante extrañas El Ringo que se quiere subir allá arriba No sé qué quiere lograr Ringo ¿Vos estás seguro? De subir allá Mirá que hay cables de luz De luz Electricidad Bueno la escalera también está pidiendo Jubilación ¿no? Así Bueno así es gente La van a bajar de un tiro de allá arriba Ahí es este Van a salir los vecinos La van a sacar de contra Mirá este loco Está Poniendo cajas En un rato va a amanecer ¿Dónde amanece Ringo acá? ¿De qué lado? Para el norte ¿Para el norte? Allá Ya está saliendo el sol allá 5 de la mañana En Concripto Bernardi Estamos Esta es una edición limitada de Megatube Edición especial Los instaladores nocturnos El capítulo El capítulo El capítulo de instaladores nocturnos De fibra óptica Es la típica que Cuando saben que de día duermen Y de noche trabajan Bueno Así Conectividad a toda hora Cueste lo que cueste Parece verano Un detalle Mire que linda estación Gente Esto estaba operando A full Eso es lo que le daba La vida al pueblo O sea Tiene vida el pueblo Obviamente Pero esto es lo que le daba Mucho más vida todavía Y con quien no hables De acá De Entre Ríos O de esta localidad O de la otra Donde estuvimos Todos añoran La ausencia del ferrocarril Obviamente Mala gente mayor Realmente Y acá tenemos Un Un Cristo Un Cristo Según tengo entendido Acá Se realiza Se realizan Varias fiestas Religiosas A lo largo del año Así estamos No sé dónde se me perdió Juliáncito Gente Otro lugarcito Que enganchamos acá En Sauce de Luna Es la plaza La verdad que Tengo que googlear Porque no sé De qué se trata Es una plaza Muy bonita Muy bonita En cuanto al mantenimiento La verdad que Acá el pasto Se mantiene mucho Mucho Al costado de las vías Vi que el pasto Está todo cortadito Bien prolijito Siempre Todo nuestro Tiempo de estadía Siempre Y acá A la plaza Veo que está Todo recontra Prolijísimo Los juegos Para los chicos Todo Espectacular Un soldado Envuelto Allá hay un señor Que Está con Con un Bafle Que tampoco sé De qué se trata Pero bueno Capaz que viene A escuchar un poco De música A la plaza Un día de verano De verano Porque en las islas Malvinas A esa fecha Que empezó La invasión inglesa A ciega Justo llegaba El frío El invierno Imagínense Todo el frío Que tuvieron que pasar Acá están Acá están los Los nombres Que eran De los soldados caídos Que eran de acá De Saboce Seguramente Así es la vida Acá en este lugar Gente Chicos Jugando a la pelota Hay una canchita Permiso ¿Por dónde Juan? Acá Permiso Qué lindo Gracias Juan Por Por ofrecerse A darme Este Tiempito Suyo No El contrario Pero la verdad Que a mí Sinceramente La charla En lo de Vicky La otra vez Me conmocionó Porque Cuando venís A estos lugares ¿No es cierto? Que son pueblitos Que están aislados Del resto Del país Básicamente Porque están Ruta adentro Y por ejemplo No Acá en Bernardi Por ejemplo No La ruta Principal Pasa unos 6-7 kilómetros 7 kilómetros Más o menos ¿No es cierto? Entonces todo el que pasa Pasa de largo Bueno gente Como ustedes ya habrán visto Acá estamos todavía con Juan Porque la verdad Que ese lugar te atrapa No nos queremos mover Queremos seguir hablando El tema ¿No Juan? Que tanto la verdad Que lo Lo preocupa Y lo rosa Bastante en el alma Juan Pero Acá solamente Entra la gente Que tiene algo Que ver con Bernardi Sí ¿No es cierto? Gente que tiene familiares Claro Que no No entra nadie Y el ferrocarril Para mí Había sido Algo muy importante Para este lugar ¿O no? Sí El ferrocarril Fue lo Lo máximo Que hubo Can Bernardi Pero desgraciadamente Los El gobierno Los gobiernos Lo destruyeron Todo Se los regaló Los dueños De las tierras Coromín y Radilla A los Perrocarril ¿Esa tierra? Sí Y con el tiempo Le dieron Escritura Para una pelota Para robiar Con el tiempo Se la vendieron ¿La vendieron A particulares? Particulares Allá está la estación Hay un viento tremendo Gente No sé si se va a escuchar algo Y usted me decía Que su papá Trabajó muchos años En el ferrocarril 43 años Trabajó en el ferrocarril Acá En este lugar En Bernarde En Bernarde Y su papá Cuando vino acá Ya estaba El ferrocarril Sí No Él empezó En En el apiadero Con Gonzalo Ajá Empezó A trabajar ahí Venían haciendo Los terraplenes 1926 1927 O sea que hace 100 años atrás Casi Claro Llegamos Los vagones ¿Las vías dónde están? Acá están perdidas Mirá Acá vamos a ir Todo esto Era len Hasta allá Hasta el punto Acá está la vía ¿No? Sí Y esto Y esto se llevaba Hasta allá Cuando anda Que es el caballito Negro Ajá Había un cargador Ahí cargaban los animales ¿Cómo un cargador? Ah, los animales Claro De todo lo que es hacienda Claro Hacienda Oveja Todo Animal vivo Digamos Sí Y después me contaba Él que estuvo Hasta el año 1937 Trabajando En el ferrocarril Y se fue a A la cosecha de Guinea Santa Fe Ajá Después volvió Con el tiempo Volvió y Volvió a entrar El ferrocarril ¿Y en esa época ¿En qué se iba? ¿En tren? En tren, claro O sea que Para la cosecha ¿De qué dijo usted? Cosecha de Guinea Para la cosecha de Guinea La gente se iba en el tren No, en colectivo O en colectivo Se iban haciendo las vías Ah, claro Porque todavía no estaba el tren No Ah Después con los años Se fue arreglando El ferrocarril Ajá Y fue creciendo Los pueblos O sea que El ferrocarril fue Digamos Una de las cosas Más importantes Que hubo acá En este lugar Y en todos los pueblos De esas características ¿No es cierto? No, y aparte Que Todo Las semillas Que se Que se Trituraba Trigo Lino Maíz Todo Pasaba por el ferrocarril Y en ese En ese galpón Ahí Copiaban El maíz El lino El trigo Y nosotros Trabajamos ahí Tendían un torno Y Y Lo arrastrando los pies Lo secamos Los cierro Lo damos vuelta Todo A los pies Con los pies El lino Con los pies así Y el lino Y nos pagábamos Con media bolsa De trigo Pero descalzo Pero descalzo Descalzo Así Y se daba vuelta Y vuelta Y vuelta Y Que era como una cancha Un espacio Y ponían un torno De allá De allá A ver Hasta acá Hasta abajo Desde ahí Ah Es toda esa caída Digamos Claro Todos Ahí Y era todo Todo el tiro Y ahí Se Estaban en bolsa Y para secarlo Se sacaba todo Y se volcaba En los tolos Y ahí secábamos Con los pies Nosotros Gurise Gurise Muchos gurise Sí Ocho Nueve gurises Y qué le daban Media bolsa De lino O trigo Y era todos los días No A veces No No era todos los días O sea Que ustedes llevaban pan A su casa Digamos Sí Pero qué íbamos a hacer Con el lino ¿Y qué se hacía con el lino? Se le daba la gallina Ah sí Claro Nada más Únicamente Por recar El carril Claro Y después Los acopiadores de leña Leña, madera Que traían La gente del campo En carro De dos ruedas Ajá Y la acopiaban ahí En el ferrocarril también Y ahí se cargaban En vagones En ese depósito Que hay pegado ¿No es cierto? A la estación Sí Sí Ah Qué importante ¿No? Sí Muy importante Cuando venía un tren Se bajaban las señales De día Acá Ahí Estaba la señal La volteó El tornado El tornado Que hubo Hasta poco Ah sí Que era un poste alto Bueno Que era todo hierro Y lo quebró ahí Ah Increíble pensar Que esto tiene 100 años Sí Es esa estructura ¿No? Sí Y se mantiene Sí Pero estaba completa La señal El tanque Se renovó una sola vez El tanque Y el tanque se hizo Cuando estaba el ferrocarril Funcionando Sí O sea que tiene años También el tanque Ese montículo Que se ve ahí Ahí era Donde tomaban agua El tren Se le decía Tomar agua Claro Ajá Tomar agua Ajá ¿Cómo tomamos agua? Claro Las máquinas A vapor Cargaban el agua ahí Yo estuve recorriendo Un poco la estación Y más o menos Digamos La mantienen En buen estado ¿No es cierto? Sí ¿Las autoridades locales? Sí O sea que tratan De conservarla Más o menos Como era Hace 100 años atrás Casi ya Y sí Porque si esto Usted está hablando Del año 27 1927 La estación ¿En qué año Se construyó ¿Se acuerda? Más o menos Ya vertió Entre el Del 27 Al 37 Ajá O sea Obviamente Primero pasaron las vías Y después Sieron la estación ¿No? Claro Sí Era una peadera No acá Y ese tren Esas vías ¿Con qué otro lugar Comunicaban a esta localidad? Porque es pasante Las vías pasan De largo Y de Federal Ajá Federal y Hacia el Hacia el norte Y hacia el sur O sea Luna Bounic Y después Algunas ciudades Grandes También Sí Llegaba Concordia A Paraná Pasaban Cuatro Trenes Durante Días En los días Ajá Era Era uno A las ocho De la mañana A las once De la mañana Y después A las Cuatro y media De la tarde Y a las ocho De la noche O sea Trenes con vagones Para pasajeros Para pasajeros Sí Y después A su vez Otra vía más O sea Que Este tren Era para correrlo A un costado Digamos Y allá Donde pasan Los autos De ahí Para acá Ahí Están Los cambios Que se cambiaban Los trenes Entraba por acá Uno Y el otro Seguía para adelante Para allá Ajá Que son esas palancas Con un contrapeso ¿No? Exactamente Haces el desvío Del tren Sí Mirá que loco Y después Ahí había Casillas Esto sería Lo que Lo que fue La estación Y había gente Acá con maletas Así Esperando Sí Así como La estación De Como la estación De micro Por ejemplo Hoy ¿No? Sí Sí Tenía los vagones De De carga Con su Ah Era otro tren No es que se mezclaban Era otro Vagón Y la máquina Y la máquina Que era a vapor En un principio A vapor Y a carbón Ah Mire O sea que esto También le daba trabajo A algunas personas Del pueblo Claro O a bastantes personas Acá eran 30 38 Perroviarios Que trabajaban En las vías 38 38 operarios Claro 38 familias Vivían gracias Al movimiento del tren Y después Y después me imagino Que se sumaba más gente Cuando había que descargar Descargar Que llegaba algún Sí Había que cargar La leña La madera Había que Se llevaba oveja Oveja ¿Para dónde? Para 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 Buenos Aires Haber sido Seguramente Ajá ¿Y qué otra cosa Llegaba acá? O sea ¿Para qué más Se utilizaban Las vías? Para las vacas Todas cosas Que se cosechaba O lo que se fabricaba El grano también Iba en tren El tren Sí, también Y esas vías Seguramente Terminarían En algunos de los puertos También para cargar En barco Claro Llegaban Para nadie Para nada Ahí sí Ya no Que era el jefe Le decíamos jefe De estación Ajá Él la mantenía Pintándola Arreglándola La estación Sulpo se llamaba Sulpo ¿Un señor grande? Sí Ah, mirá No sé En qué Que se basaban A dónde Los repartían O sea Usted considera Que Que al quitar Digamos Al Desmantelar Las vías Y todo eso Al vender Todos los ferrocarriles Quedó Hecho Una miseria Todos los pueblos Toda la Toda la Zona de Entre Ríos ¿No es cierto? Sí, sí Toda la zona Entre Ríos Y otros pueblos más En toda la Argentina ¿No es cierto? Que han perdido Sus estaciones Sí, porque Oye Si no vas En colectivo O en camión No llevas nada Claro Y los pueblos Quedan marginados Afuera Los pueblos Estos Están lejos De la ruta Quedan marginados Fue una tristeza Para todo el pueblo Haber perdido El ferrocarril Le sacaron los trenes Y no No sé Que lo hicieron Claro Quedan todos Nada La vida del pueblo Esta es la vida del pueblo La tenemos acá De frente Y se la tuvo que reboscar El pueblo ¿No? Sin esto Y acá ¿Qué había? En estas piecitas ¿Qué había? Y acá Era un depósito Donde podía dejar las cosas Y Un lado que es maldita Y todo eso Claro Y de los altos A mis baños Ah Y acá Porque usted conoce bien Por dentro La estación también ¿No? Acá Es como un Para hacer jardines Y adentro de la estación ¿Qué tiene? Y ahora Ahora ¿Qué tenía en esa época? Ah En esa época Tenía Acá vivía el jefe Con la familia Después había una casilla más Allá No está aquella Que está allá Ajá Ahí vivía La auxiliar ¿En qué casilla? En ese casilla Que se ve allá ¿La blanquita? No Esa no Aquí debe ser Que está Pintada igual Que la situación ¿La auxiliar ¿Y qué hacía la auxiliar? La auxiliar Es el que Que enganchaba Los vagones Y tenía que Descargar ¿Y de noche También llegaban Trenes a veces? No A veces Cuando Había Únicamente Cuando Cuando se atrasaba Ajá Que puede haber Un descargamiento O Un accidente Entonces Sí Llegaban tarde Pero no Siempre a las ocho De la noche Porque yo Con todo el que Hablé Porque la verdad Que nosotros No hace mucho Que estamos acá Estamos trabajando Entonces Más o menos Fui conociendo Algunas personas Y Con todo el que Hablé En lo mismo Están todos Así Como Recordando Esos tiempos Casi con las lágrimas En los ojos Daba Daba pena Porque Ahora Porque no No progresan Los pueblos Los pueblos Quedaron en la miseria Y van a seguir En la miseria ¿No? Claro ¿Y usted cree Que se podría O sea Obviamente Es como Fantasear ¿No? Hoy en día Pero ¿Existiría alguna Mínima posibilidad De que De que esto Se podría reactivar Algún día? Yo Tendría Tendría Que decirle Que sí Que hay posibilidad Pero cada gobierno Que viene Es diferente Claro No apunta A la recuperación De las vías El gobierno anterior Acá en Entre Ríos Hizo un trabajo De limpieza de vías De Federal Hasta Cimarron ¿Qué es eso? Limpieza de vías Limpieza Para dejar Como estaban Para que Circulen De vuelta Los trenes Ah, mira Y desde acá De la ría Hasta Hasta South Se limpiaron las vías Y de South Era pobre Pero quedamos en eso No, no Quedamos en eso Y no Se destaparon Los durmientes Arreglaron Claro Porque se habían creado Árboles En las vías Se sacaban Se sacaban Todo eso Pero han cambiado También algunas vías O durmientes Solamente limpiar Limpiaron Y después Seguramente Venían especialistas Para acomodar Las vías Que están Hace Cuántos años Hace Más de 50 años Que ya No curan más el tren Claro O sea Técnicamente Las vías existentes Usted cree Que se podrían Recuperar Sí O sea Obviamente Algún durmiente Haya que cambiar Algún clavo Algún sostén En la década Del 60 Trabajaban 1.165 personas Y hoy Solo quedan 40 Por aquí Pasaba toda La producción De la pampa húmeda Agrícola Ganadera Vitivinícola Lechera Y de aquí A puerto Este pueblo Tiende a ser Un pueblo Fantasma Donde Nuestros Hijos Tienen que emigrar Porque no tienen Posibilidad de trabajo Quizás Pero Pero No 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 sé Cada Cada gobierno Tiene su sistema Ahí Y acá en el pueblo Cómo O sea Entre ustedes Cuando ustedes Deben tocar el tema En algún momento O no O ya nadie más Habla de eso Es que Ya Ya no queda gente De esos tiempos Esto que ven Ustedes acá Que está todo Abandonado Era la playa De estacionamiento Más importante De Sudamérica Este De estacionamiento Y distribución De vagones Acá En 1980 Pasaron un millón De toneladas De trigo Y de maíz Esta Era la balanza Donde se pesaban Todos los vagones Y después se destinaban A puerto Claro Yo más o menos Me intuyo Con lo que Mi papá Trabajó Y nos contaban Lo que Lo que era Trabajar en la fría Y usted Cuando era chico Se acuerda Desde que nació Me imagino Que los trenes Funcionaban En esa época Sí, sí, sí Y cómo era Eso De estar O sea Era Digamos Del pueblo Que era lo más importante El tren El tren Claro La estación El tren Y todo lo que Giraba alrededor Claro La gente Iba todos Todos los días Principalmente A la tarde O a la noche A ver el tren Pasar Claro No había nada Y la única La motivación Era De venir a ver Pasar el tren Y eran Diez minutos Cinco minutos Nomás Y después Listo Cada cual a su casa Pero mucha gente Venía Nada más Que ver Pasar la gente Era como Un corazón Latiente Sí Pero era Era un divertimento Para nosotros Venir A veces Venir corriendo A mirar el tren Y cuando nosotros Escuchaban Que ya venía De lejos Y nosotros Veníamos corriendo Y cuando llegamos Ya se iba el tren Y teníamos que mirarlo Claro Porque la máquina De esa época Esas máquinas a vapor Debe haber sido Era una cosa hermosa Sí La tecnología De la época Sí Claro Y después Solamente a verlo A verlo pasar Ya disfrutaban de eso Saludar por ahí A alguien Que pasaba en el tren Los chicos Con algún familiar Que sí iba Claro Eso O sea que el tren Le daba la posibilidad Hoy en día ¿Cómo es para moverse De acá? O sea Porque yo quiero irme De Conscripto de Bernardi A Buenos Aires ¿Cómo hago? Esta playa Que ustedes ven acá Estaba toda llena De vagones ¿Cuántos trenes se juntaban? Y se juntaban entre 12 y 13 trenes por turno Y alrededor de 30 y pico 40 por día De ahí tenía que ir a Federal Comprar un boleto en Federal ¿Y cómo llegó hasta Federal? Y tomando un remis ¿Y cuánto cuesta un remis De acá a Federal? Siento para acá Entonces a Uceluna Y Tenea A piaderos chicos Que nosotros le decimos A piaderos Donde hay un Un Pedazo de De casa Y Paraba el tren Porque subía gente en el campo Claro Y seguía Después que a Bobre Alcará Azen Después tantos pueblos Y para acá Para el otro lado A Fernández y Marrón Que es un pueblito También Tiquito Donde hay una Andrea Que van a estudiar Federal Y así sigue En esa época Me imagino que era Impensable ¿No? De que Esto iba a terminar así Exactamente La gente que pensaba Todo lo contrario Que iban a seguir haciendo vías Se iba a construir Más caminos Y Juan ¿Y en algún momento Usted salió de acá Del pueblo Desde hace cuántos años Que está acá sin salir Del lugar Yo hace Yo no Yo en el 68 Me fui Vino un hermano Y me llevó a Rosario A trabajar en Rosario Y estuve 11 años En Rosario Después se casó Usted tiene una familia grande Me contaba la otra vez Sí, somos 12 12, 12 hermanos En el 78 Se casó mi hermanita Más chica Y me invitó al casamento Y no me fui más Porque quedaron los viejos solos ¿Sus padres? Mis padres Acá Acá Así que del 78 Estuve acá Sin salir de acá Sin salir ¿Y quiere salir? No ¿A dónde voy a ir? Pero y por ejemplo ¿Su familia? ¿Sus...? No, vienen mis hermanos A visitarme Ah, vienen a visitarlo Sí ¿Y ellos no viven acá en el pueblo? No, no viven en Buenos Aires Casi todos Se fueron yendo Uno a uno Sí, la más chica Sí, la que me invitó Al casamiento de ella Vive acá ahora Ah, mirá Vive ahí en un barrio nuevo ¿Y qué edad más o menos tiene? Pero, es decir Tiene 50 y... 50 años, 51 Ajá 50 años más o menos Sí Y es la más chica La más chiquita Y el más grande ¿Cuántos años tendrían? Sí, sí Tendría 100 y pico Claro Bueno, es el único Que no conocí Yo no conocí Mis hermanos Porque he salido Del servicio militar Que lo hizo en Montecasero Y yo tenía 4 años No lo conocí ¿Y Montecasero Queda lejos de acá? Sí Está en la provincia de Corrientes Y ahí vino por acá A Rudo y se fue Pero eso no me está malo Y ahí falleció En Buenos Aires El único muerto Claro Y su... Y después los otros Que le siguieron, digamos Están en Buenos Aires Una está en Mendoza Ajá Serle, Juana Por su tiempo Por dedicarme esos Esos minutos de tiempo De su vida cotidiana Este... Para poder hacer un... Un video sobre este lugar Porque realmente... Me impactó Muchísimas gracias Sí Me impactó y mucho La verdad que... O sea que hace 44 años Que usted no los ve A ninguno No los veo Yo veo casi todos los años Ah, todos vienen Sí Los 12 Los 11 No, no, no Algunos nomás Ah Sí Los que puedan Los que pueden Sí Vienen Y por qué se fueron todos Así Se fueron a trabajar No había trabajo No, acá no había nada Soy una persona Muy indiferente A ciertas cosas O sea Cuando veo algo Que me... Que me cohibe el alma La verdad que... Antes no sabía Cómo expresarlo Pero hoy lo expreso A través de mis videos No había No Poco trabajo Y no había nada Prácticamente no había nada Poco trabajo Y por ahí se pagaba poco También, ¿no? Y no Para el quien trabajaba No había para ir Para las chicas Sí Únicamente en una casa Trabajaron en una casa Familiar Pero de nuevo No había nada Y ellos se fueron Se fueron buscando Progreso Que ahora Prácticamente Están todos bien Todos tienen su casa ¿Y su hermana Que está en Mendoza? Bueno, esa Hace muchos años Que no la veo Y no se hablan tampoco No, no No tienen comunicación No No, no tenemos comunicación ¿Usted no sabe Ni dónde vive? No vive Sé que vive en Godoy Cruz Porque mi hermano Me cuenta nosotros En Godoy Cruz En Mendoza Ajá ¿Y hace cuántos años Que no... Que no la veo 52 Impresionante Impresionante ¿Y le gustaría Reencontrarse con ella En algún momento? ¿Y sí? ¿Cómo? ¿Por qué no? Que le cuente Todo lo que pasó En esos 52 años ¿No? Así que entonces Claro Y sí Para que le cuente ¿No? Y usted también O sea que Básicamente Volviendo al tema Ferrocarril Que es un tema Bastante delicado Para estos lugares Lo que Lo que Lo que noto Es que Es que fue un Algo muy crucial Para el lugar O sea que Con la desaparición Del ferrocarril Mucha gente Quedó así Como usted Incomunicada Sí Es para todo Para todo Quedó Quedó prácticamente En nada Porque La gente empezó a irse Claro Los carreros Ya no Trabajaban Con la madera Con La leña Después Los Los Cerialeros Tampoco Nunca más Ya Entran en camiones Y empiezan Ya los camiones Directamente Pero si Volvieron Al ferrocarril Yo diría Que Fue lo más barato Que hay Y que Seguir existiendo Al ferrocarril Lo más barato Tanto Para el ser humano Como para Los animales Porque eran baratos En aquellos tiempos Ya no más En el silencio Que hay acá ¿No es cierto? Claro Si ahora Escucharíamos El La Digamos El silbato ¿No? Que es el Imagínate Yo no me quiero ni imaginar Ahora escuchar el silbato Y escuchar el golpe De la rueda Del tren Claro Sí, sí Ya está ¿No es cierto? Eso Eso Es muy 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 Queda muy Extraño Parece Que si Que si no hubiéramos Asistido Nunca nosotros Claro Porque al morir Al morir El ferrocarril Murió todo No quedó nada Y mientras vivía Su papá Él Él Presenció La desaparición De las vías Sí Y si Él Lo indenizaron Porque Tenía que Jubilarlo Y Cuando subió Esta Frondici Hubo un paro De Trescientos y pico De días Lo indenizaron A él Ajá Y Nunca Le pagaron Terrible O sea Que fue Un doble Golpe duro Para él Pero Claro De No solo De perder Su Toda la trayectoria Que tuvo De verla morir Digamos La industria Claro Y Y Y Ni siquiera Ser Compensado Con A nadie Entonces Compensaron No Con los años Le vino Una pensión Una pensión Baja Digo Sí Le reclamó A ANSES Nunca le pagaron Tampoco Terrible Y aportó Y se aportó 43 años Terrible Y así Nosotros sabemos En este tiempo Está bien El galpón Donde Ahora Hay extractores De miel Antes estaba Sino de semillas Y nosotros La secamos Con los pies Entre 8 o 9 Jamás Un tren Claro Todos estos pueblos Podrían ser visitados Por cualquier persona Que O sea Darían una vida Impresionante A los pueblos Para el turismo Porque Argentina Hace muchos años Desde que empezó A entrar en esa crisis Profunda En la que se encuentra hoy Es un país Muy fácil De venir Para los extranjeros Porque ellos vienen Con dólares Y acá les sirve Sí Sí Realmente Y toda la gente Por ejemplo Acá Yo pensaba En mi En mi pensamiento Digo La gente local De acá Podría empezar A hacer artesanías Para los turistas Extranjeros Otro servicio Más Hotelería Roticería Casas de comida Boutiques Todo eso Quedó Marginado Estoy acá Estoy acá en este lugar Y bueno Ojalá Juan Ojalá que algo Cambie Y algún día Usted O sus hermanos O los Los sobrinos Los sobrinos Puedan Volver a escuchar Ese sonido De Magnífico Del tren Y esta estación Podría Revivir nuevamente Ojalá Dios quiera Ya no vamos a estar Nosotros cuando vuelva Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Pero Bueno Le mando un abrazo Grande Juan Gracias Un abrazo A ustedes Impresionante La historia de Juan Impresionante La verdad Quedé muy Muy impactado Muy impactado No No sé No sé No sé ni qué decirle La verdad Ya hablé tanto Pero la verdad Que es Increíble Increíble Bueno Nos retiramos del lugar Dejamos atrás Por ahora La estación Ya que La tengo grabadita Y Más adelante La volveré a ver En la edición Por muchísimas veces Y recordaré Esta historia De Juan Que también me impactó Por cierto Así que bueno gente Nos estamos viendo pronto Como siempre No se olviden Suscribirse Dale like Debajo el video Y recomiendan El canal A sus amigos Conocidos Parientes Y a quien Ustedes quieran No se olviden de su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.